Ya hay sandía, ahí te he mandado la foto con Pablo. Prano, ¿no? Claro. ¿Viste? Tenemos sandía. ¿De dónde es la sandía, joven? Ay, usted no sabe. A ver, pero le vamos a preguntarle acá a la gente. ¿Dónde viene de Santiago? A la gente que sabe. ¿De dónde es la sandía? Perdón, estamos al aire y esto es radio en vivo. Disculpe que le he cortado la conversación. ¿De dónde es la sandía? Me pregunta ahí mi jefe. ¿Santiago de Estero? No, no es de acá. Ahí se está escuchando, Dante, Sergio. Sí, sí. Hola, ¿cómo le va, amigo? ¿Cómo anda? Bien, acá estamos. Bueno, sí, el primer dato que tiramos era Santiago de Estero, que es un clásico. Siempre, la mayoría, es una de las provincias, por lo menos, donde siempre a San Juan llegan las sandías de Santiago de Estero, ¿no? ¿O hay otra provincia que también se caracteriza? No, no, no. Siempre viene el primer a Santiago de Estero. Y viene muy linda. Y a esta altura nos llama la atención que a esta altura ya estén... Y hace un mes atrás ya empezaron a venir. ¿Pero es habitual o tiene algo que ver con estos movimientos en los calendarios también, la naturaleza se suma a eso? No, no, no. Todos los años viene. Ah, mirá, parece que uno está más acostumbrado ya en el verano mismo, ¿no? Claro, parece que vos estás acostumbrado a la medagüina. Ah, puede ser eso. Vos compras con la medagüina, ¿no? No, no, yo no sé de dónde ven. Si no tiene la etiqueta, como la banana, viste, que viene de Ecuador. Etiqueta, como la banana, viste, que viene de Ecuador. Sí, le meten, pero le vas a saber. Bueno, así que está buenísima. Bueno, me alegro. ¿Cómo anda todo el resto? Acá, muy bien, gracias a Dios. ¿Van tirando, como se dice, como decimos nosotros? ¿Tirando? Sí, acá está el espacio, el café que me pidió, así que, ¿mandamos o no mandamos? Bueno, bueno. Sí, usted cargue el bolso de Fabián. Vaya, toca. Ah, no, eso no vale, no vale, darte. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo te llamas primero? Raúl. Raúl. María. ¿Qué más tenemos, Raúl? Sí, tenemos una brejena que trae ahora nueva, pimiento, huevo, quinoto, falta. No, no, los precios, así la gente... Tomate, ha bajado un poco, que está ahora 30 pesos, 35 el kilo. Bien. Después tenés jugo de arándalo, peras, mango. ¿35 el kilo de tomate? Sí. 50 acá en el centro. Y bueno, y vengas siempre acá. Claro. Acá, puesto el chivato, le va a ser baratito. Eh, no meta. Bueno, y el kilo de sandía, ¿cuánto lo tenés? Para usted, 15 pesos más. 15. Baratito, ¿ví? El kilo, 15. ¿Ya si no comen sandía ahora? El kilo. El kilo. ¿Y de cuánto es la sandía normalmente, estas que están saliendo ahora? Casi 10. Y ves, de más o menos 10 kilos, 5 kilos, 20 kilos. ¿O está preparado para comer cuando se vea media agua? No. Sí, me debe haber visto por media agua. Él, sí. Él, sí, cada compañero suyo me dice que le gusta de media agua. Es más barata. Me gustan las media buenas, sí. Castigue, castigue, compañero, castigue. Bueno, muy bien. Algo vamos a hacer para traer, ¿eh? Bueno. Bueno, dale. Chau, chau. Gracias, Raúl. Buenos días. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias.